Un doble homicidio ocurrió la noche de este sábado en la invasión Alamos de la Loma, corrimiento del paso en el Cesar. Las víctimas fueron David José Blanco Montenegro, conocido como Caracas, y Rubí Medina, quien estaba embarazada. Ambos de nacionalidad venezolana fueron atacados a tiros. Dos particulares que se movilizaron en un motocarro le habrían disparado a los hoyopsisos. Al llegar las unidades policiales observan dos cuerpos sin vida a un lado de la vía destapada que conduce al barrio Alamos, informaron las autoridades. Los caballeros de Blanco Montenegro y Rubí Medina fueron inspeccionados por unidad del Cuerpo Técnico de Investigación Z y de la Fiscalía. Las autoridades indagan sobre los móviles y autores.